La lluvia cae sobre ti Conozco tanto y cuento de que necesitas mi querer Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo, entrégate Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo, entrégate Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo, entrégate Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo, entrégate Nadie como yo, oh no 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 existe nadie como yo, entrégate Nadie como yo